Y el reconocido empresario de Santiago, Miguel Gutiérrez, lanzó sus aspiraciones a diputado por el opositor partido revolucionario moderno. Gutiérrez encabezó un acto en la circunfricción 1 de Santiago. Basta ya de impotencia, basta ya de miedo, solo a través de la política es que se puede lograr la felicidad de los pueblos. ¿De qué le sirve vivir a uno encerrado en una casa con perras, protectores hasta en el baño? Y cuando nuestros hijos salen a la calle no podemos dormir esperando una llamada porque hasta por un celularcito piperito se lo matan. Gutiérrez dijo que la inseguridad es un mal que afecta tanto a los pobres como a los ricos por lo que se hace necesario. legislar por el bienestar y tranquilidad del pueblo.